...de lo que está ocurriendo en las calles a esta hora de la mañana, y ahí la estamos acompañando con nuestro compañero Otto Ángel. Por supuesto, muchísimas gracias por este informe, 7 con 16, hablamos del mundo del espectáculo. Así es, las estrellas de carne y hueso. El ídolo boricua, Mark Anthony, se refirió de una forma no muy agradable a su excompañera de la canción Vivir lo Nuestro, la India, esta cantante que van a ver en pantalla justamente ahora. Y vamos a escuchar un poquito de esa canción de fondo, que es una canción que los volvió muy famosos, muy célebres a los dos, Vivir lo Nuestro. Y bueno, la vida de casado parece no haber moderado mucho el espíritu polémico de Mark Anthony, porque ha demostrado revivar su antiguo enfrentamiento con la cantante India, cuyo nombre real es Linda Viera, que interpretó junto a él el famoso dueto Vivir lo Nuestro en 1994, ya tiene 20 años esta versión. Al definirla como una tipa rara que no le cae demasiado bien, en su concierto del sábado pasado en Bogotá. Esta canción la grabé con una tipa medio rara, dijo, no me cae demasiado bien, la canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé. Eso lo dijo Mark a su entregado público. Estas declaraciones del cantante resultan aún más sorprendentes, porque la propia India demostraba hace algunos meses que su mala relación con Mark Anthony era ya cosa del pasado. Y dijo ella, pues, lo que hicimos significó algo grande, conocerlo como artista, conocer su voz, éramos tan jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Le pusimos alma y corazón y mi corazón siempre va a estar en Vivir lo Nuestro. Eso lo declaró ella a la edición puertorriqueña del periódico La República. Pero bueno, la disputa entre Mark Anthony y la princesa de la salsa comenzó tras grabar su famoso dueto, una experiencia que el legendario productor Sergio George comparó en su momento con tratar de unir a Palestina con Israel y que no hizo más que empeorar con el paso del tiempo. Así que la relación está, pues, mal, como siempre, aunque ella quiso minimizarla hace algunos meses, pero él dice que ella es una tipa rara que no le cae demasiado bien. Ahora hablamos de nuestro compatriota Ricardo Arjona y cómo ayer le realizó una visita sorpresa a esa escuela que él está apoyando como parte de un programa educativo que le interesa en Guatemala. Esa visita sorpresa a los niños de la primera escuela que abrió su fundación adentro en nuestro país. El cantautor tomó el rol de maestro por un día, recordemos que él es maestro de profesión, enseñándoles música y deportes, algo que debió ser difícil por sus padres ya fallecidos. Fueron maestros en su juventud y se conocieron en una escuela, precisamente. El centro escolar, ubicado en la aldea del Ixcanal, cumple con el propósito impulsado por Arjona de crear un cambio positivo en su país, comenzando por la educación. El artista visitó las clases y compartió con los pequeños que no sabían que tendrían a este invitado de honor. También aprovechó su estancia aquí en Guatemala, su país, para grabar escenas de la segunda parte de su campaña guatemorfosis para una famosa bebida carbonatada. El cantautor continúa este fin de semana su viaje tour en México y tras un descanso por fin de año retomará la gira de conciertos en Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Y sabemos que viene a Guatemala el año entrante en concierto también. Eso es algo que ya se sabe, que ya se filtró la información, eso ya lo dijo él propiamente en su cuenta de Twitter. Y ahí lo vemos, recordemos que fue maestro, que es maestro y que además fue un gran basquetbolista. Así que está enseñando a los peques ahí a encestar correctamente como parte de las instalaciones deportivas de la escuela de la aldea del Ixcanal. Y ahí está Arjona, miren, muy cómodo, en jeans, en tenis, con playera, enseñándole a los peques personalmente a hacer sus mejores tiros allá en la cancha de básquet. Él mide casi lo que mide la canasta, así que imagínense cómo no iba a ser un gran basquetbolista en sus mejores tiempos y parece que está en la mejor forma de su vida. Está pues ejercitándose cada vez más y seguramente le fascina compartir este deporte, esta afición deportiva junto a estos peques en la escuela. Miren las fotos que inmortalizan este momento de ayer, cuando Arjona visitaba de sorpresa la aldea del Ixcanal. Y ahí están las fotografías que lo comprueban. Praticó con ellos, les cantó, jugó con ellos. Está linda la actividad. Gracias Ricardo por haber venido a Guatemala un ratito y visitar tu propia escuela. Son las 7 con 20. Seguimos con más noticias aquí en Viva la Unión. Gracias Alejandro por la información. Linda actividad, la de Ricardo Arjona en nuestro país. Y damos una vuelta de página. Por supuesto, seguimos con esas noticias que nos encantan, muchas curiosidades alrededor del mundo. Así es, Crista, vamos contigo. Exactamente, esta es la última noticia curiosa, interesante que tenemos esta mañana y tenemos que compartir que, bueno, fue subastado un pedazo de la torta real del pastel por $7,500 dólares. Y Julian Auctions en Beverly Hills pasó a subastar el viernes pasado un trozo del pastel de frutas que le dieron a todos los invitados en la boda real de Guillermo y Kate en ese año. Pues cual fue vendido a esta casa de remates por uno de los invitados, uno de los que asistió a este gran evento y que se vendió por $7,500 dólares. Este pastel de ocho capas tardó cinco semanas en ser confeccionado y según el pastelero, sabe mejor pues 13 meses después de hornear. Además, viene en una lata junto a una invitación de boda en blanco, escrita en papel con el membrete de la reina. La subasta este viernes también incluyó 5 de los vestidos de Diana, cuyo precio se calculaba entre $60,000 y $100,000 dólares. Según Nolan, Diana vendió estos vestidos en una subasta en el 97, pero unos meses antes de morir en un accidente, la sugerencia de Guillermo quien le dijo que podía donar estas ganancias a una obra benéfica. Entonces fue que se vendieron estos vestidos por un precio entre $5,000 y $18,000 dólares y los han mantenido en excelentes condiciones. Por lo pronto, un pedazo de la torta real fue subastado por $7,500 dólares. Realmente nos podemos dar cuenta a los fanáticos que hubiesen querido asistir a este gran evento, a esta boda real, pero bueno, pudieron alcanzar aunque sea un pedazo de esta torta real junto con una invitación de la misma reina. Así que compartimos estas noticias con esta información. Cerramos este segmento de las Notas Curiosas. Son las 7.22, continuamos con más. Un momento de la pausa y ya volvemos. Hay más noticias. Regresamos con esto. Al regresar en vivo a la mañana, trabajadores y usuarios de centros de maternidad de la Colonia Primero de Julio en Misco denuncian falta de alimentos y problemas de mobiliario. En otros temas, hoy el guatemalteco Diego Martínez será recibido en audiencia privada por el Papa Francisco, a quien le hará la solicitud formal para que visite nuestro país. Comediante impone un récord Guinness. Un ratito le comentamos. Y en el deporte también, no se lo pierda.